Después de conocer este comunicado, de una decisión que toma el Comité Ejecutivo del Partido el sábado, y según reconoce el mismo Fabricio Alvarado, hasta el día de hoy se le comunica a usted. Así es, no solo se me comunica a mí, pero una vez que ya está convocada una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, y a mí lo que me dieron ahora fue el comunicado de prensa, donde dice la prioridad de Nueva República es la víctima, no el delincuente. Y por supuesto que en estos procesos de seguridad, obvio que estamos protegiendo a la víctima. El derecho penal está estructurado para proteger a la víctima, a quien se sanciona es al ofensor. De tal manera que estos son, Jake, situaciones politiqueras en mi opinión, y no voy a renunciar a la CURUL. Yo fui electa debidamente y aprobada por el Tribunal de Elecciones, y creo que la mejor decisión es apartarme del partido y solicitar la declaratoria de diputada independiente. Quiere que, debe quedar muy claro, que yo estoy peleando contra la delincuencia, por supuesto, protegiendo a la víctima en todo el trabajo que estamos haciendo de las leyes, en la Comisión de Trabajo de los Tres Poderes de la República, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y en la misma Comisión de Jurídicos, en que estoy como parte, busco justicia, busco debido proceso, busco respeto al Estado de Derecho. Si defiendo a la Contralora, creo que se han molestado por eso, y el asunto, pues a mí me llama mucho cuestionamiento, porque precisamente en la misma línea del Presidente de la República, que él no quiere que yo esté ahí, ni en la Asamblea, ni en la Vicepresidencia, ni en la Comisión, porque debe haber grandes secretos que ahí tienen, y eso me llama la atención, pero sí que quede claro que yo quiero quedarme en la Asamblea Legislativa, y yo voy a seguir trabajando por el país, y también que no se me prohíba declaraciones a la prensa, porque también me jalaron el aire, declaraciones a ciertos medios, porque se dice que son enemigos del Partido de la República, así que no quiero establecer un gran conflicto a estos niveles, pero sí me voy a salir del partido voluntariamente, y voy a solicitar que se me declare diputada independiente. ¿Usted cree que hubo presiones externas para que el día de hoy, pues Fabricio Alvarado y la bancada de Nueva República se pronuncien, solicitándole que usted se salga del partido, y además que deje de presidir la Comisión de Seguridad y Narcotráfico? Sí, claro que sí, eso no es espontáneo, pero yo no quiero entrar en ese tipo de discusiones, yo quiero que la población, la ciudadanía, esté muy clara que mi trabajo aquí en esta Asamblea Legislativa es defender los derechos del ciudadano, de buscar buenas leyes, y que toda la experiencia que tengo yo de los años en esta materia, pues sea utilizada positivamente. Doña Gloria, usted mencionaba que no quiere como entrar en un conflicto con el partido, usted considera que se le dio el debido proceso al interno, o por qué no buscar esas instancias internas para aclarar esto, y tomar la decisión de separarse de una vez. No, es que ellos ya llegaron con la decisión tomada, ni debido proceso ni nada, pero yo no quiero contender ese tema, porque es muy desagradable, muy desagradable, y no quiero someterme a ese tipo de discusiones, porque mi trabajo aquí es buscar la justicia, las buenas leyes, y no están en un conflicto de dimes y diretes para atrás y para adelante. No es mi estilo. ¿Usted cree que la decisión que tomó hoy Fabricio Alvarado se da por presiones de casa presidencial? Es decir, el presidente Chávez el miércoles anterior dijo que usted no debería seguir en la vicepresidencia del Congreso ni en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Entonces, acto posterior, don Fabricio y la bancada se pronuncian en esa línea. ¿Usted cree que venga dirigido? Sí, no lo dudo, es el mismo discurso. Es, comillas, el mismo discurso. Pero, ya les digo, yo he estado con ellos todo este tiempo y no quiero establecer una gran discusión. Sí quiero indicarles que sigo aquí, no me voy a mover de aquí, voy a seguir trabajando, quiero ser parte de la Comisión de Seguridad y si puedo poner mi nombre, acomodarlo siempre a la vicepresidencia, pues mantenerlo. ¿Ha conversado con don Rodrigo Arias? Sí, sí. Don Rodrigo Arias está apoyándome. Él quiere que yo lo acompañe en la vicepresidencia. Hemos hecho un trabajo positivo durante los dos primeros años y yo no veo por qué tengamos que cambiar, pero por supuesto esto va a depender de la votación que se celebre el primero de mayo. ¿No le ha comunicado que la decisión de que usted esté en la fórmula haya variado después de la conferencia de Nueva República? No, no, con él no. ¿Y el resto del apoyo entre los diputados, cómo lo ha sentido en las últimas horas? Porque esto ha sido muy recente. Es que he estado aquí en mi oficina revisando esto, ver la gestión, porque tengo que hacer la gestión para la declaratoria de diputada independiente y he estado ocupada en eso. Aquí he recibido visitas de algunas de las compañeras a dar apoyo. Ellas están molestas precisamente por la forma en que se ha llevado esto. Pero la verdad es que yo tengo mucha paz en esto. Creo que yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer y que el ataque que viene de la Casa Presidencial, por supuesto es porque no quieren que yo esté ahí, porque yo controlo la legitimidad de las leyes. Yo controlo que se hagan debidamente, no para proteger al delincuente, contrario, es para sancionar los delitos que están siendo tan gravosos en este momento, tráfico de drogas, sicariato, todo eso que tenga que ver, pero siempre haciendo la observación que sin prevención no podemos hacer una lucha fuerte en este país. Podemos dictar leyes, pero no son suficientes. ¿Usted ya le comunicó a don Fabrizio Alvarado su decisión de convertirse en diputada independiente? Yo lo dije ahí. Digo yo, no, 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 yo no quiero seguir con esto y seguramente voy a ser diputada independiente. Ya, pues si me anunciaron que iban a sacar esto ya de previo, me parece que no debieron haber tenido ninguna duda. ¿Usted ha mantenido posiciones, considera, un poco antagónicas o considera usted que su línea es muy diferente a la de don Fabrizio Alvarado y no a la República? No es tanto eso. En algunos temas sí. Por ejemplo, a ellos les ha incomodado la defensa que he hecho a la Contraloría General de la República como entidad por derecho público, porque son los que fiscalizan los fondos públicos de los ciudadanos, nadie está en contra de ciudad-gobierno, pero para llegar a ciudad-gobierno usted tiene que respetar el Estado de Derecho. Eso sí les ha incomodado a ellos, hay varios puntos en que ellos no están de acuerdo. Algo me mencionaron es del aborto, pero yo no he dicho nada del aborto. En fin, yo creo que ellos no quieren que esté ahí. Y si no son bienvenidas, mejor busco otros rumbos que están dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Usted considera que la República tiene una posición un poco más plegada a casa presidencial? Yo no puedo juzgar por todos, pero la posición de don Fabrizio, pues sí es muy cercana a ellos. Usted los veía obligados con doña Pilar Cineros, aquí en el plenario. Pero yo lo que no te hable del dibujo, toda honestidad en esta discusión, porque no me parece muy bonita, ni tampoco que levante el nombre de uno o las posiciones adecuadas. A la ciudadanía lo que le preocupa es la pobreza, la falta de trabajo, la falta de seguridad, y eso es en lo que queremos nosotros trabajar en todo tiempo. Pero la confrontación con el presidente ha sido constante. Desde el primer día, de cuando planteamos el primer resello, con el 911, todo eso, ya él se fue molestando. Así que él quiere, para mí es un pequeño Napoleón Bonaparte, que se quiere tomar privilegios, que sin respetar el Estado de Derecho Costalicense, me parece que es peligrosa toda su actividad, pero para eso está la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene que ser un control político muy eficaz, tiene que cuidar que no se vengan esas historias con los referendos, puede que lo está diciendo, puedo gobernar sin la Asamblea Legislativa y planteo referendos, porque evidentemente no ha leído cuidadosamente la norma sobre los referendos, en cuáles son los casos en que procede, y sobre qué temas, y entre los temas en que no puede haber referendos, y ahí estoy firme, es el tema de seguridad, expresamente lo dice la Constitución Política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!